¿Cómo ha sido el proceso? Fue un voto emocionante, a verme la boleta, ratifico que el trabajo ha valido la pena, veo el equipo fajado conmigo, apoyando a Luis, a Binader, y que suelta a las personas que vengan a votar, está muy fácil, no hay fila, es un proceso muy bien elaborado, bien planificado y emocionado, ahorita cuando vuelva a hablar con ustedes, con el público, le estaré diciendo que obtuvimos la victoria. ¿Te sientes confiado del trabajo que va a realizar el día de hoy tu equipo? Sí, demasiado confiado, el equipo se pagó de una manera increíble, que no voy a tener forma de pagar, y han confiado de mí de una manera increíble, y eso es lo más importante de todo. Reiterar el llamado para que la gente acuda temprano a su centro de votación a ejercer su derecho al voto. Así es, PRMista, hoy es la fiesta de la democracia, hoy es la fiesta de nuestro partido, hoy vamos a demostrarle al país, que somos el partido número uno y el partido más fuerte. Contamos contigo, ven a votar, ven a marcar a Luis y a marcar a Eric de la Rosa, tu próximo regidor. Primero de octubre, primaria PRM.